Ante cientos de personas congregadas en la Plaza de Armas, el secretario de Turismo, Leroy Barragan Ocampo, colocó la corona a Isabel I, reina de la FENASA 2023, y así iniciar las actividades de la máxima fiesta de las y los zacatecanos. Previo al arranque de esta fiesta familiar, la Feria Nacional de Zacatecas 2023, el gobierno de Zacatecas llevó a cabo la ceremonia de coronación de la Corte Real, conformada por Isabel, Daniela y Laura. Ahí está ya, el secretario de Turismo del Estado de Zacatecas en representación de nuestro gobernador del Estado, el licenciado David Monreal Ávila, el licenciado Leroy Barragan Ocampo, en este momento ya está a punto de coronar a Isabel, adelante. Ahí está, ¡fuerte el aplauso! Isabel I, reina de la Feria Nacional de Zacatecas 2023. Es así como queda coronada nuestra Corte Real de esta Feria Nacional Zacatecas 2023. Y vamos a invitar a nuestras autoridades, sean tan amables, de acompañar a nuestra Corte Real para poder capturar la fotografía oficial de esta Feria Nacional Zacatecas edición 2023. Ahí se incorpora, licenciado Leroy Barragan Ocampo, secretario de Turismo, la ingeniera Yacet Hernández Huerta y el licenciado Víctor Humberto de la Torre Delgado. Ahí está fotografía que abre el episodio 2023 de la Feria Nacional de Zacatecas. En este momento se están llevando las fotografías oficiales. La coordinadora general de la FENASA 2023, Yacet Hernández Huerta, fue la encargada de coronar a Daniela, Princesa Real. Por su parte, Humberto de la Torre, director general del CEDIF, colocó la corona Laura, Princesa Real, de esta edición ferial. En representación del gobernador David Monreal Ávila, Barragan Ocampo ofreció un mensaje al público para invitar a vivir las actividades de la máxima fiesta y destacó que, durante esta festividad, se implementarán operativos de seguridad que garantizarán un espacio y ambiente 100% familiar. Asimismo, felicitó a la Corte Real por haber participado en este certamen. Hoy es la fiesta de la Corte Real. Seguro llevarán con mucho honor y orgullo el nombre de Zacatecas. Durante un año, trabajarán y difundirán lo bueno que es nuestro estado, agregó. Este acontecimiento estuvo engalanado por la Banda Sinfónica del Estado, que coordina el maestro Salvador García. El día de hoy, con la honrosa representación de nuestro gobernador del Estado, del licenciado David Monreal Ávila, me honré en coronar a nuestra majestad, a nuestra reina Isabel y sus princesa, a sus princesas, a Laura y a Daniela. Es un día tan especial el día de hoy para nuestra gran fiesta nacional, la Feria de Zacatecas, porque con esto da inicio los eventos que se realizarán en esta gran feria para todos los gustos, habrá para todas las... Posteriormente, Federico Priapochiu Araiza, cronista del Estado, presentó el elogio a la reina denominado Tus Dientes, del poeta zacatecano Ramón López Velarde. Como número final, el cantante y actor Pablo Montero ofreció un espectáculo de más de una hora interpretando covers de cantautores mexicanos, entreteniendo y poniendo a bailar a la audiencia, Zacatecas es un bello lugar, admiro sus callejoneadas, su comida y sus tradiciones, es un honor para mí inaugurar las actividades feriales, expuso en rueda de prensa previa ante medios de comunicación.